Continuando con la explicación de los chicos del semate de segundo año de bachillerato Vamos a explicar el numeral 8 que tiene que ver con el 3.15 problemas de la unidad Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita Grafica las funciones inversas de las funciones trigonométricas Utilizando las funciones restringidas del problema 4 Del practica lo aprendido del 3.14 y el problema anterior Ahora, los chicos se acordarán de que, bueno, en esta oportunidad les estamos enseñando nada más Lo que es el numeral 4, el literal A, que es el que nosotros vamos a explicar en este video Y en otro video vamos a explicar lo que es el literal B Que tiene que ver con cuando la función coseno está restringida para que sea billetiva La que se utilizó en la gráfica de la clase del 3.6 Ese sería el literal B y lo vamos a explicar en otro video Ahora, pero nosotros en esta oportunidad vamos a explicar el literal A Y si los chicos se acuerdan Bueno, se acordarán de que el problema trataba de qué, mi asistente Bueno, el problema trataba de lo siguiente A que nosotros vengamos y digamos lo siguiente Ahora, un dato muy interesante Antes de empezar, mi asistente Digámosle a los chicos y chicas allá en su casita De que según en el libro que ellos tienen ahí en sus manos Ahí le dice en la parte derecha Con un color celestito, si no me equivoco Ellos lo pueden verificar en su libro Utiliza los ángulos en el sistema circular Ah, eso significa que lo vamos a explicar de la siguiente manera Vamos a ocupar lo que serían en este caso los radianes Entonces, vamos a hacer el primer trazo Que sería el eje vertical Luego vamos con el eje horizontal Ahora Y se acordarán los chicos de que cuando hicimos lo que es El literal A De que Colocamos lo que era en este caso Menos 90 grados Según lo que tenemos acá Menos 90 grados Bueno En radianes Estaríamos hablando que eso equivale a qué Bueno, como quieren que ocupemos lo que es en este caso Según lo que dijimos anteriormente Que quieren que utilicemos los ángulos en el sistema circular Entonces En vez de menos 90 grados ¿Qué es lo que vamos a poner, mi asistente? Vamos a poner lo que es en este caso Menos Pi Medio Que esa sería la equivalencia ¿En qué? En menos 90 grados Que es lo mismo, ¿verdad, mi asistente? Y acá me está diciendo hasta 90 grados Ah, o sea A que nosotros digamos entonces Lo siguiente Hasta 90 grados Pero en vez de 90 grados Vamos a colocar lo que es en este caso Mi asistente Que Pi Medio Que es lo que equivale En radianes Ahora Luego nos vamos a dar cuenta Lo siguiente Si los chicos se acordan Se acordarán allá en su casita De que cuando dijimos Cómo se trata de la función seno de teta O sea A que nosotros digamos Cuando dijimos Seno de menos 90 grados Bueno, seno de menos 90 grados Eso equivale a cuánto, mi asistente? Eso equivale a menos 1 O sea De que es como que yo dijera Menos pi medio Bueno Estaríamos hablando en menos 1 Lo que dijimos anterior Menos 1 Y ese menos 1 Mi asistente Lo vamos a colocar acá Que te parece Entonces decimos Menos 1 Y vamos a hacer El primero Para que no nos vayamos a perder Y nos salga chuladita Y Ubicamos aquí el primer punto Ahí lo tenemos Ahora Y en el caso De Pi medio Bueno, ya sabemos que Pi medio Equivale a 90 grados Y si nosotros decimos Seno de 90 grados Bueno, ya sabemos Nosotros Que eso Equivale a 1 O sea que A que nosotros Digamos Lo siguiente Colocamos acá Lo que es En este caso El 1 Positivo Y hacemos El siguiente Trazo Y hacemos El siguiente Trazo Y ubicamos Acá El punto Ahora Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y vamos a decir Lo siguiente ¿Se acordarán los chicos Verdad Mi asistente De que En este caso Bueno Según En este Intervalo Desde aquí Hasta acá Tenemos lo que es También En este caso Si ubicamos Si ubicamos lo que es Otro negativo Estaríamos hablando Entonces De que Mi asistente Bueno Estaríamos hablando Entonces De Bueno Aquí tenemos Lo que es Ya dijimos Menos Pi medio Que es lo mismo Decir En este caso Menos 90 grados ¿Verdad? Ahora Entonces Estaríamos hablando Como que fuéramos De 30 en 30 ¿Verdad? O sea Menos 30 Menos 60 Menos 90 Entonces Acá Estaríamos hablando De Menos 30 Que eso Equivale A A radianes ¿Cuánto? Mi asistente Eso equivale A radianes Lo que es En este caso Menos Pi Sexto Ahora Y nos vamos a dar cuenta De que Si los chicos Se acuerdan ¿Verdad? Seno de menos 30 Si no me equivoco Eso nos dio Menos un medio Que estaríamos Como por acá La mitad De uno Ahí lo tenemos Y lo mismo Hacemos Acá Tenemos entonces 30 60 90 Que es lo mismo A lo que tenemos Acá ¿Verdad? Repito Entonces decimos Nosotros lo siguiente Si decimos Seno de 30 Grado Estaríamos hablando Entonces Mi asistente ¿De cuánto? Bueno Estaríamos hablando De un medio O sea Acá Ahí lo tenemos Ahora Y se acordarán Los chicos Entonces Que la gráfica No quedó De esta forma No quedó De esa forma Y esa gráfica Sería la que Tenemos acá Como O sea Y va a ser Igual a Seno Ahí lo tenemos Pero en esta Oportunidad Pues nosotros Vamos a decir Lo siguiente Estaríamos hablando De seno De seno Ahí lo trae De seno De x Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Venimos nosotros Y vamos a hacer Lo siguiente De esta gráfica La que tenemos Acá Vamos A graficar Lo que es La función Inversa Ah Sencillito ¿Cómo no quedaría La función Inversa Entonces Mi asistente Bueno La función Inversa No quedaría De la siguiente Manera A que nosotros Digamos Lo siguiente Si en la función Bueno En este primer punto Dijimos nosotros Acá Cuando X sea Menos pi medio Entonces Y va a ser igual Acá A Menos uno Entonces ¿Cómo sería La inversa? Sencillo Entonces La inversa Sería A que nosotros Dijéramos Que Bueno Aquí tenemos Entonces Menos uno En X Entonces Más abajo Tendríamos Nosotros ¿Verdad mi asistente? Que veamos Pongámoslo por acá Más abajo Tendríamos Bueno Aquí lo tenemos Tendríamos Lo que es En este caso Menos pi Medio ¿En qué? En Y Repito Si en la función Si en la función La que tenemos acá En X Es Menos pi medio Y en Y Es menos uno Entonces En la inversa Sería que Bueno Cambiémosle Como que le estuviéramos Cambiando el orden ¿Verdad? Sería Menos uno En X Y Menos pi medio En Y A eso me refiero ¿Verdad mi asistente? Entonces Vamos a hacer El trazo De la siguiente forma Que te pares Y lo hacemos De esta forma Ahí lo tenemos Y tendríamos Lo que es En este caso ¿Qué? Bueno Tendríamos Lo que es En este caso Acá tenemos Lo que es El El primero Ahora En el caso Del que tenemos Acá ¿Verdad mi asistente? ¿Qué te parece Si decimos Lo siguiente ¿Verdad? Si en la función Que tenemos En X Es pi medio Y en Y Es uno Entonces En la inversa ¿Cómo sería? Bueno Lo contrario Sería Acá uno Entonces Acá sería Pi medio Es como que Le estuviéramos Cambiando El orden ¿Qué te parece? Y hacemos Lo siguiente Vamos a ver Ahí lo tenemos Ahora Y según Lo que tenemos ¿Verdad mi asistente? Nos vamos a dar cuenta Que aquí tenemos Lo que es Un punto de intersección Y aquí tenemos Lo que es Un punto de intersección Entonces ¿Qué te parece Si hacemos Lo siguiente? Ubicamos La regla De tal manera Que vamos a hacer Un trazo Sobre esos puntos De intersección Que sería Ese Lo que tenemos Ahí ¿Verdad Nasta? Y vamos a hacer Un trazo Sobre esos puntos De intersección Y lo hacemos De la siguiente forma Ahí lo tenemos Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues nos vamos a dar cuenta Entonces De que ¿Cómo nos quedaría La gráfica De la inversa? Bueno Estaríamos haciendo El trazo Desde este punto Hasta este punto Siempre La misma forma La que tenemos acá Pero en forma inversa Ah O sea Es como que yo dijera De la siguiente forma A que nosotros Vengamos Y digamos Lo siguiente De esta forma Ahí lo tenemos Y prácticamente Mi asistente Nos vamos a dar cuenta Entonces De que Acá Estaríamos Eh Trazando Lo que es Que ¿Qué te parece Si por cuestión de espacio Lo ponemos aquí abajito A que nosotros Digamos Lo que es en este caso Y Va a ser igual La inversa De seno de X Que sería A que nosotros pongamos Seno a la menos 1 de X Ese sería La inversa Ahora Y un dato muy interesante Bueno Según lo que teníamos En la función En la primera Bueno Eh Según lo que teníamos En la función En la primera ¿Qué te parece Si lo ponemos acá? La función En lo que teníamos En la primera Estaríamos hablando ¿De qué intervalo? Bueno De menos pi medio Hasta pi medio Y estaríamos diciendo Entonces cerrado Menos pi medio Hasta pi medio Cerrado Ese sería El dominio ¿Verdad? Y el rango ¿Cómo quedaría? Mi asistente Bueno Aunque nosotros Digamos Según el rango Bueno Estamos hablando Del primero Estaríamos llegando Como veamos Según en este punto Estaríamos diciendo En el rango ¿Desde dónde? Aquí lo tenemos Desde menos 1 Y llegamos hasta acá O sea Hasta acá Que sería en 1 O sea De menos 1 a 1 Entonces vamos a poner Cerrado Menos 1 Coma 1 Cerrado Ahí lo tenemos Eso Referente a la función Ahora En el caso De la inversa Que es lo contrario Según lo que tenemos Acá En la gráfica Es la misma forma Pero Lo contrario Que aquí lo tenemos Ah Estaríamos diciendo Entonces Lo siguiente Si es lo contrario Entonces Como se trata De la inversa Entonces vamos a poner F a la menos 1 Que estamos diciendo Que se trata De la inversa Ese sería ¿Qué? Bueno Sencillito Es como que nosotros Dijéramos El rango De la función Pasaría a ser El dominio ¿De quién? De la inversa Entonces lo vamos a poner acá Ahí lo tenemos Y luego ¿Cómo me quedaría El rango De la inversa? ¿Me quedaría A qué? Bueno Lo que tenemos acá Como dominio De la función Pasaría como Rango De la inversa Es como que Le estuviéramos Dando vuelta ¿Verdad? Mi asistente O sea De que Acá En el que tenemos Acá arriba Estamos hablando Entonces En X O sea Seno de X Y según Lo que tenemos Acá Estaríamos hablando Entonces De X ¿Qué? Como es la inversa Entonces decimos Seno a la menos Uno de X Y de esa forma Verdad mi asistente Nosotros estaríamos Explicando lo que es El literal A Del numeral Ocho Y que tenía que ver Con el literal A Del numeral Cuatro No hay que perder de vista Eso Y en otro video Vamos a explicar Lo que es El literal B Que ahí si Trata de que De la restricción Porque nos decía Restringe La función Coseno Para que sea Objetiva Utiliza la gráfica De la clase De 3.6 Pero eso lo vamos a explicar En otro video Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao